Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo preparado estas ideas de peinados muy bonitas y muy fáciles. Peinados con cabello recogido, peinados con trenza y también peinados muy fáciles, simplemente enrollado. Así que vamos a comenzar con estas trenzas que la verdad se ven súper súper hermosas. Trenzas para cabellos medianos y cabellos largos. Este es un estilo de trenza de helado. Así que vamos a tirar todo el cabello de esta parte y vamos a comenzar a trenzar tomando tres mechones, como pueden ver, sin apretar demasiado. El método es el mismo, básicamente el método que hacemos para la trenza francesa o trenza holandesa. Cualquiera de los dos en este estilo está muy bien. Aquí recuerda que el estilo se lo dan estos jaloncitos, el volumen en fin, sin apretar demasiado. Porque recuerda que al momento que le damos volumen, si dejamos muy apretado, este paso puede ser demasiado doloroso. Así que este sería el acabado, está muy bonito. Y si tú tienes tu cabello de verdad demasiado corto, puedes utilizar extensiones, puedes utilizar cortinas de cabello. Y esta trenza queda perfecta. Ahora vamos a pasar al siguiente peinado, una opción con cabello suelto. Tomando una sección de esta parte, parte del medio. Esto lo vamos a hacer de lado a lado. Como les digo, es un peinado con cabello suelto. En esta parte únicamente vamos a enrollar. Recuerda que si tú ya manejas un método para estos enrolladitos, no necesariamente tienes que hacer este. Recuerda que estas solamente son ideas. Vamos con esta idea con cabello amarrado. Vamos a separar en dos secciones todo el cabello de la parte de atrás. Y vamos a hacer la trenza holandesa doble. Y aquí chicas ya es opcional si tú la quieres utilizar así suelta o si la quieres utilizar así amarrada. Y queda muy bonito. Vamos con un peinado súper precioso. Si tienes una boda, bautizo, en fin chicas, yo me enamoré de verdad de este peinado. Vamos a dividir el cabello en tres. Como vistes, vamos a amarrar el mechón del centro. A los costados una trenza como la que vimos anteriormente. Ya el decorado chicas, esto es magia. De verdad que esto queda precioso, precioso. Vamos con este otro precioso peinado para nivel avanzado. Vamos a partir el cabello en dos. En conclusión chicas, aquí como que está dejando libre la parte del medio. Porque hemos dividido en tres. Y aquí como pueden ver, aparta una mezcla o un mechón. Entonces la idea de estos mechoncitos que ella hace de lado, es para la sección de la parte del centro. La que hemos dejado libre. Entonces aquí chicas, esto es donde ya está conectando las trenzas de los costados con la trenza del medio. Y la verdad esta trenza es todo un reto hermosa. Yo le soy sincera, todavía no la manejo. Nunca, es decir, nunca la he practicado. Pero la verdad sería una excelente opción. Vamos con este peinado súper práctico, súper básico que no te debería de faltar. Y un acabado muy muy bonito. Como puedes ver, lo acomoda por la parte del medio, levantando este mechón. Y esto queda así, muy bonito. Y bueno chicas, yo las dejo hasta acá. Vamos a despedir este video con este hermoso peinado. Y por cierto, muy fácil. Espero que estas ideas de verdad les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas. Y recuerden que yo los espero en un próximo video. Bye. Bye.